El periodista Vladimir Villegas, colega, comunicador social, graduado en la universidad, lo digo por la cosa del INSE, es nuestro invitado esta mañana. ¿Cómo estás Vladimir? Bienvenido a la entrevista. Gracias Miguel Ángel, ¿cómo está la cosa? Bueno, bien, vamos a entrarle de lleno a lo siguiente. Te escuché en esa conversación que tuviste en tu programa con el hijo de Nicolás Maduro, solicitar de manera muy personal, como quiera que tú intercediste para que el preso en aquella oportunidad, Nicolás Maduro, tuviera una mejor condición, de hecho obtuviera la libertad. Te escuché pedir la liberación de todos los presos políticos y se lo dijiste al hijo de Nicolás. ¿Te ha respondido? Mira, no me han respondido, no han respondido. Casualmente, fíjate, nosotros grabamos ese programa el día jueves y el día viernes comenzó el movimiento, digamos que derivó en la liberación de Miguel Rodríguez Torres, del general Miguel Rodríguez Torres. Yo no lo atribuyo al programa, por supuesto, porque sería una falta de sindéresis, ¿no? Pero evidentemente hay un clamor en general en la sociedad venezolana por los trabajadores presos, por militares presos, por activistas políticos presos. Hay también un clamor en la sociedad venezolana, incluso con gente del chavismo con la que yo converso, pues que, bueno, no lo hacen público, pero que evidentemente, pues también, por ejemplo, por el retorno de los exiliados. Te pongo un caso, Eduardo Manuí, por ejemplo, que tiene muchos años fuera del país, pero como él, muchísimos otros, ¿no? Incluso gente que estuvo en el chavismo, como el caso de Eduardo, bueno, que tiene muchos años fuera del país, no le permitieron venir, por ejemplo, al entierro de su mamá, ¿verdad? Otros, por ejemplo, como el propio Rodríguez Torres, pues, vieron en la cárcel fallecer a su padre, a su hermano, y no tuvieron acceso a una visita de unos minutos, siquiera para despedirse, en fin. En general, pues, ese sentimiento está creciendo, y ahorita a propósito del diálogo con la Organización Internacional del Trabajo que se ha venido dando, el diálogo social, ese llamado diálogo social, pues también se pone en el tapete el caso de muchos trabajadores que están detenidos por ejercer actividades sindicales en el país. Aquí hemos visto, por ejemplo, casos como el del trabajador de las empresas de Guayana que estuvo 11 años detenido por un crimen que no cometió, y luego lo soltaron sin ni siquiera una disculpa, ¿no? Pero te pregunto, Vladimir, sabes, ayer conversaba con la directora de Una Ventana a la Libertad y dices, el 98% de los presos políticos no son presos dirigentes de los partidos políticos, son activistas sociales, son gente que ejerció su derecho a protestar, a solicitar, digamos, mejoras, a salir a la calle, etcétera, etcétera, a organizarse y tal. ¿Tú crees que tu amigo o examigo, yo no sé qué condición será esa, Nicolás Maduro, realmente se interesa por el tema de los derechos humanos? Porque tú no eres ausente del proceso que más bien por violación de los derechos humanos está pendiente de proseguir en la Corte Penal Internacional. ¿Tú no crees que está utilizando de manera inhumana los presos políticos como fichita de canje para en la ocasión que más le convenga? Mira, yo sería un gran iluso si pensara que el presidente Maduro se interesa por el tema de derechos humanos porque él tiene en sus manos el poder de poner fin a esta situación, sobre todo en un país, Miguel Ángel, que tú muy bien conoces, aunque tienes tiempito fuera, no sé cuánto tiempo tienes fuera, pero tú conoces cómo se bate el carácter aquí en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, sabemos que hay una situación de ausencia e independencia de poderes, que es lo fundamental. Lo peor de todo Estado que se vive en Venezuela es el proceso de desinstitucionalización. No tenemos instituciones fuertes, sólidas e independientes, no tenemos un poder electoral realmente independiente, no tenemos una fiscalía realmente independiente, no tenemos una defensoría que siquiera abra la boca para saludar, no tenemos una contraloría independiente, tribunales independientes. Entonces, somos un país, por ejemplo, de jueces provisorios que cuidan su cargo porque son provisorios. Entonces, dime tú, ¿qué juez se atreve a desafiar la palabra de un alto funcionario del gobierno, por ejemplo? Por ejemplo, fíjate, en Venezuela hay presos políticos que tienen boletas de escarcelación. Está el caso, por ejemplo, de este joven Carlos de Villáis, que lo he mencionado mucho, que tiene ya más de un año preso con boletas de escarcelación. Bueno, vale, y no hay forma de que lo pongan en libertad porque los directores de cárceles mandan más que un juez en Venezuela, por ejemplo, o la ministra de prisiones, ¿verdad? Manda más que un juez. Y resulta que la Constitución establece, bueno, en teoría, la independencia del Poder Judicial establece que incluso el encarcelamiento es la excepción y no la regla del proceso penal. Y bueno, sin embargo, aquí en Venezuela eso no cuenta. Entonces, evidentemente, pues que tenemos un gobierno que utiliza el tema de los presos políticos, de la represión, como un mecanismo de presión e incluso de intimidación de la población. Porque, por ejemplo, a veces buscan una persona para llevarse a la detenida y si no la encuentran, se llevan a la hermana, se llevan al papá, se llevan a la mamá, como hemos visto en más de una oportunidad. Entonces, bueno, por supuesto que frente a eso yo no me chupo el dedo. Pero eso no me niega el derecho e incluso más que el derecho, la obligación. Y yo, como a mí me gusta decir, yo soy firmante de la Constitución, pues soy doble y ente también, ¿verdad? Y quienes firmamos esa Constitución tenemos un compromiso de, bueno, de defenderla, de alertar, de decir cuando no se está cumpliendo, ¿verdad? Y de hacer llamados. Bueno, mi llamado siempre ha sido a la amnistía. Y recuerdo que en aquel diálogo de 2014, que fue muy criticado por mucha gente, que luego se sumaron a esta iniciativa, incluso en cadena nacional yo le planteé al presidente casos de presos políticos. Bueno, ¿cuál preso político? Y yo recuerdo que le mencioné el caso, por ejemplo, de Simón Ovi, que en aquel momento era un preso político. Pero como ese también ahora hay muchos presos, también presos políticos, pero de los movimientos sociales, como tú muy bien lo has dicho. Incluso gente del chavismo, incluso gente que ha estado en el chavismo, que ha sido crítica, bueno, están detenidos. Dirigentes obreros, dirigentes en Guayana, por ejemplo, de la Cancillería. Hay un compañero preso también del sindicato de la Cancillería. En fin, es decir, hay muchas situaciones que evidentemente hay que ponerlas en el tapete. Bien, en consecuencia, Vladimir, que te escucho el diagnóstico, y no puedo estar, digamos, más de acuerdo, es así y bien, no te chupas el dedo. Es una dictadura terrible. ¿Cómo se sale de esa dictadura? Vamos a hablar de eso al regreso, porque ahí entonces caemos en el cuento del perro tratando de morderse la cola, ¿no? ¿Es por lo electoral? ¿Es por lo no electoral? ¿Es con el concurso de la comunidad internacional? ¿Cómo se sale, si la consideras así, de esa terrible dictadura que subyuga a los venezolanos? Vladimir Villegas con nosotros. Ya venimos con más. Duélale a quien te duela. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí, entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.